Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios. Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren comprobarlo, la historia le dirá. Que México es valiente, que nunca se ha rajado, ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!